Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Recuerde suscribirse si aún no lo ha hecho, active la campanita, comparta el material que ya hemos publicado y entonces sea parte de esta gran familia. En YouTube, Joe Darling, active la campanita, suscríbase y ¡vamos al game! Bien, hoy me quiero referir al tema de un nuevo estadio de béisbol que anda recorriendo las redes sociales y que potencialmente sería construido en República Dominicana, específicamente en la capital, Santo Domingo. Vamos a hacer un poco de historia para que podamos entender el por qué esta imagen ha circulado tanto y por qué ha tomado fuerza en los últimos días. Recordando que este video fue publicado originalmente por Karim. Karim, que es un político de hace años, es decir, en el 2016 aspiró a la alcaldía del Distrito Nacional. No resultó ser el ganador, pero se ha mantenido cerca de la política y ahora está muy de cerca con el partido PDI, si la memoria no me traiciona, donde está haciendo activismo político. Entonces, esta imagen él la posteó, este video, en su cuenta de Instagram y bueno, pareciera ser que quedó hasta ahí como una idea lunática, algo frenético por las condiciones en las que se muestra el estadio que proyectan en este video. Vamos a ver el video para que usted entienda la magnitud de lo que estoy hablando. Si los dominicanos somos los mejores peloteros del mundo, ¿por qué no tenemos el mejor play del mundo? ¡Gracias! 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 Como pudieron ver, estamos hablando de un estadio última generación, un estadio techado como actualmente hay algunos o hay varios en grandes ligas, un estadio con una ambientación exterior e interior espectacular y está de más decir que ya vieron en el video que figura el nombre de Big Papi, como el Big Papi Stadium o David Ortiz Stadium. Bueno, lo cierto es que esto se remonta un poquito más atrás y por ello voy a mencionar algunas cosas puntuales para que usted entienda más o menos por dónde viene el asunto. Manuel Jiménez, recién electo alcalde por la provincia de Santo Domingo Este o por el municipio de Santo Domingo Este, propuso en una entrevista el realizar, hacer un estadio nuevo en su demarcación y dicho estadio tendría estas características del que vimos en el video. Según el alcalde Manuel Jiménez, el municipio de Santo Domingo Este tiene la capacidad económica para construir un estadio con los estándares de grandes ligas y tener una franquicia de béisbol y ya han evaluado unos terrenos próximo a la avenida ecológica. El ayuntamiento va a poner todo lo que le toque para que eso se haga realidad en estos cuatro años. Un estadio de béisbol de última generación es una vergüenza que el país después de Estados Unidos, el país que produce más peloteros de grandes ligas es República Dominicana y no tenemos un estadio donde puedan venir a jugar. Bueno, pues eso va a terminar porque en Santo Domingo Este ya estamos haciendo todos los planes para construir el estadio de béisbol más moderno del Caribe. Un estadio de béisbol en Santo Domingo Este es rentable y necesario. Sí, hay varios empresarios con lo que hemos hablado, incluso algunos que han dicho nosotros lo hacemos. También dijo que este estadio podría cederlo o más bien llegar a un punto de negociación para que sea la franquicia de los tígeres del Licey. Los tígeres del Licey, un equipo que participa en la liga invernal de béisbol en la República Dominicana y que actualmente juegan en un estadio compartido. Es decir, en el estadio Quisqueya Juan Marichal juegan los tígeres del Licey y juegan los leones del escogido. La propuesta se le hace a los tígeres del Licey porque por años se ha dicho que el estadio Quisqueya Juan Marichal pertenece a los leones del escogido. Con esta propuesta se remenea en la República Dominicana el tema y la cherry del cake la pone el propio David Ortiz cuando publicó este mismo video que ya vimos en su cuenta de Instagram y le puso este comentario. Básicamente el Big Papi dice que pronto vamos a poder tener este estadio en la República Dominicana y esto obviamente que ha alegrado a todos los fanáticos del béisbol en este país. Si la cosa se da nada más y efectivamente se construye este estadio que me imagino que el Big Papi estaría asociándose a otros empresarios y quizás al sector político para lograr esta construcción. Porque no estamos hablando de tres pesos, estamos hablando de millones de dólares para poder construir un estadio de esta magnitud. Si esto se da sería un precedente para la República Dominicana ya que en tanto tiempo no hemos tenido un atractivo en cuanto a instalaciones de béisbol se refiere. Recordando que en República Dominicana están instalados los 30 equipos de grandes ligas. Es decir, hay una academia por cada equipo. Esto, sin lugar a dudas, también le abriría los ojos a los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol, porque nosotros entonces seríamos un destino serio a considerar para traer una pata del Clásico Mundial a República Dominicana. Pero no se queda ahí. También le abriría los ojos a las grandes ligas porque esto facilitaría que venga una serie de temporada regular a jugarse en República Dominicana, tal cual ha pasado en Puerto Rico, México y más reciente en Londres. Todos al principio pensábamos de la misma forma. Esto no va a ser ahora. Eso no va a ser posible. Tú estás loco. ¿De dónde va a salir el dinero? Eso no es verdad que lo van a hacer. Sin embargo, el propio presidente de la liga, el señor Vitellio Mejía Ortiz, se ha dado a la tarea de hacer acercamientos con los protagonistas que quieren llevar la voz cantante en este proyecto. Con la primera persona que se reunió fue con el señor Manuel Jiménez, el alcalde de Santo Domingo Oeste. Allí intercambiaron ideas y se espera que se esté dando a conocer qué hablaron exactamente y sabemos que no hablaron de política, hablaron de pelota. El hecho de que Big Papi esté también en este grupito de personas que quieren hacer esto realidad, da a entender que David Ortiz, que a pesar de sus casos recientes que ha cometido errores, él sigue siendo un hombre de béisbol y de República Dominicana. En el video anterior a este, precisamente hablé de ese tema donde Big Papi ha protagonizado más de un escándalo en el último año del calendario. De igual forma, entendemos que es un gran gesto y que sería un gran aporte no solamente al béisbol de la República Dominicana, sino al deporte en sentido general, porque esto sería algo sin precedentes al punto de ser considerado el mejor estadio del mundo. Suena increíble, ¿verdad? En conclusión, sabemos que estamos en tiempos de elecciones, lo que implica que los políticos, por lo regular, se acercan más a las personas para escuchar sus propuestas y quejas y tomar carta en el asunto. Es decir, posiblemente a partir de este momento de las elecciones, seriamente hayan conversaciones para construir este estadio. Y menciono la política porque en República Dominicana muchas de las cosas que se hacen dependen en un alto porcentaje del estado. Una cosa quedaría muy clara luego de que este proyecto sea realizado y es que República Dominicana seguirá siendo el país con la mejor exportación de peloteros a los Estados Unidos en el mundo. Y de esta forma despedimos el video por el día de hoy. Recuerde suscribirse si no lo ha hecho o si no lo hizo durante este video. También compartirlo si le gustó y déjenme su opinión en los comentarios, por favor, acerca de este tema que quiero leerlos. Nos vemos en la próxima. Bye.